Yo os voy a pasar 10 tipos de contenidos que, bueno, en base a la experiencia, si se hace bien, gusta y atrae a la gente, porque detrás de estos contenidos hay códigos, ¿no? Que es con lo que os tenéis que quedar, ¿vale? Al final hay muchísima saturación, muchísimo más de lo mismo, y el público precisamente lo que quiere es que le sorprenda, que le rompas el patrón, que si todo el mundo va en una dirección, de repente en el feed de Instagram aparezca algo que, bla, esto es diferente. Eso es lo que hay que conseguir. Vídeo de la canción basada en un hito actual, un carrusel en Instagram con los mejores momentos de un show, por ejemplo, un reto abierto, pero que se arrope de una causa social, el concepto de vídeo en serie, de capítulos, todos los lunes, 10 de la noche, un capítulo sobre esto. Un concurso sobre el punto azul en el highlight, acuérdate, directos argumentados, luego hemos hablado de lanzar el estribillo con un copy potente para luego hacer retargeting a las personas que vieron ese estribillo e invitarle a ver la canción entera. En el punto número 8, la ruptura de patrón con algún referente no musical, alguna persona no musical que tenga tirón. El 9, en TikTok, cantar dejando espacios para provocar esos duetos y en el número 10, paisajes disruptivos.